Yo soy Luis Brandoni y esto es un pedacito de mi historia con Mar del Plata Hice un fin de semana en una gira con una pequeña revista por llamarlo de alguna manera que encabezaba Tato Bores y hacíamos Astor con su quinteto Hacía un tercio del espectáculo el primer tercio del espectáculo el segundo tercio lo hacía yo con una obra también de Roberto Cosa que se llamó La ñata contra el libro y después, entre tanto, la presentación y los intermedios los presentaba Tato Bores y después hacía, por supuesto, su monólogo tan esperado y fue una experiencia extraordinaria porque estuvimos casi dos meses en todo el interior casi sin volver a Buenos Aires así que significó mi amistad hasta el final de sus días con Tato Bores, con muchos de los músicos del quinteto y con Astor Piazola fue una cosa muy importante para mí y ahí pude ver lo que tuvo que luchar Astor Piazola en la Argentina porque en la primera función de ese sábado cuando entró Tato para cerrar, digamos, la parte de música decía como un chiste bueno, Astor, ahora tocate un tango porque se lo discutían mucho y la gente le dijo que se vaya, Tato, que se vaya dígale que se vaya y ahí estaba Piazola a la función siguiente vinieron los amigos de Astor Piazola y yo lo veía todas las noches porque según le iba a Astor me iba a mí porque a mí no me conocía nadie como decía Tato Bores cuando me presentaba dice, ahora van a ver a un actor que no lo conoce ni la familia pero un día ustedes van a pagar la entrada para verlo una cosa que me emociona mucho eso decía Astor y en esa segunda función no solo vinieron los amigos sino que cuando salíamos de la segunda función fue glorioso la actuación de Astor cuando salíamos de esa función habíamos amigos en el hall del teatro que lo estaban esperando y dijo, te tenemos preparada una sorpresa Astor y seguro que Astor es más platense ustedes lo saben y apareció su maestra de primero inferior a saludar a los Tato Piazola fue un momento enormemente emocionante